¿Qué más claro tienen a qué quieren jugar en el fútbol argentino? Digamos, dos escuelas, dos ideas bien definidas. Bueno, si hay un tercero que agregar, yo me animaría a señalar a este independiente que puede jugar bien o mal, pero que tiene muy claro a qué quiere jugar y lo hace o lo trata de hacer en todas las canchas. El entrenador es guapo porque ante algunas tormentas que aparecieron habló de trascender y que para trascender hay que arriesgar. Y eso fue lo que hizo Independiente en un reducto muy difícil, sobre todo en el primer tiempo. Estuvo Aririto Suarba, nos va a contar todo lo que pasó. Quilmes, Independiente, muy buena historia. Bienvenidos a Paso a Paso. Diez segundos de partido, Mancuello y el pase al lateral, Independiente. Aparece la continuidad del empate contra Sarmiento. Sin embargo, enseguida aparece aquella idea del campeonato pasado, aún con seis de las incorporaciones del arranque entre los once titulares. La bajaba Toledo para Aguilera, uno de los que ya estaba, pero pasaba el balón por Tagliafico. Papa, Mancuello como siempre, participando en la distribución y en la gestación también va a aparecer en el cierre de toda esta maniobra que va a incluir 16 toques en total. Desde la izquierda, Mancuello ahora elige distribuir a la derecha. Toledo se junta con Pisano. Diego Rodríguez nuevamente para el ex Chacarita. Vuelve el goleador del torneo pasado, Federico Mancuello. Y el rojo, tempranito, su estilo, le da rédito. Para los once jugadores que entramos y todos los chicos están en el banco, siempre es más lindo jugar todos los partidos de esta manera. No hay nada más lindo que esto. La definición de Mancuello posterior a los 16 toques que surgen de una idea clara. No voy a cambiar mi manera de pensar, la intención de juego. Y nosotros trabajamos para intentar jugar. Se arriesga, pero bueno, de esa manera de arriesgar también genera que se haga el primer golpe. Palabra de Almirón que también en la semana había dicho de arriesgar para trascender. Y Emanuel Aguilera hasta parece quemar algunos libros. Aquel famoso Nunca para adentro. En este caso vale para encontrarlo a Tagliafico y luego a Papa en una salida que tiene un Independiente tocando mucho en su propio campo. Y en la pérdida una rápida recuperación. Algo que muchos equipos hacen, pero en campo rival. Y luego no tienen espacio para generar. Nuevamente, un par de toques en campo propio hasta romper. Y Quilmes que claro, en esa presión siempre llega tarde hasta que Pizano encuentra el hueco. A romper con Albert Tengo, el hombre que no tiene problema de perfil para definir. Es diestro, pero lo hace muy bien con la zurda, con la que convirtió varios tantos en Atlético de Rafaela. Vamos a ver, nuevamente, en el cierre de esta acción, también Albert Tengo enganchando una y otra vez. Y sin preocupación de para qué pierna le quede. ¿Por qué se fue Independiente uno a uno al descanso? Porque no aprovechó ni lo que generó, ni lo que le regalaron. Con un Valencia apurado, dijimos. Primer tiempo que terminó uno a uno. Con esta pelota parada de Drupi Gómez. Pero mira, Almirón en el festejo. El entrenador con el que casi no jugó en el torneo pasado. Saludito a la platea, ¿o para quién? Y también la duda de qué le pasó al Ruso Rodríguez. ¿Un paso antes? No, no, y el paso donde iba la pelota. Después la pelota cuando se le pega seco, se mueve mucho. Y bueno, son cosas que pasan. Poco de Quilmes en ataque, que mejoró en el segundo tiempo. Pero solo tuvo esta de Bielor como peligrosa. Como lo va a terminar perdiendo el cervecero. De este modo, córner a favor. En el rebote de Rodríguez para Pisano. Van Cuello, el colombiano Valencia. Papa, que levanta la cabeza. Lo encuentra Albert Engo, que ahora define de derecha. Pon el 2 a 1. Esteja Almirón y mucha autocrítica del lado de Quilmes. Un error nuestro, un error mío en cuanto a la toma de posición. Sabíamos que podíamos lastimar una pelota parada. Y fuimos en esa búsqueda. Y en esa salida rápida no cortamos el juego. Llevo a cortar, pero dio la ley de ventaja. Que venían más jugadores de atrás. Y bueno, quedamos mal parados. Y no termina convirtiendo. La verdad que me voy mal por la jugada esa. No, no, no. No es puntual el error, sino el mal posicionamiento del equipo. Repasamos la jugada. Sala el rebote. Quilmes ya había regalado claramente la chance del rebote. Sacaría efectivamente corta con falta, pero esto en uno de sus tantos aciertos de la noche. Deja seguir. Independiente se hace ancho. Tres marcas con dos hombres que ingresan por la izquierda del área. Albert Engo solo por el otro lado. El tipo que tiene el promedio de Messi o de Cristiano. Uno por partido. Venimos. Sí, pero van tres fechas. Hay que ver en la fecha de 30. Gol de orden de este campeonato, Mancuello o Albert Engo. ¿Quién va a salir? Albert Engo. Él lo necesita. Tres tiene Albert Engo. Uno, Mancuello. Podría haber sido dos en este tiro libre. Que nadie la tocó, pero se lo negó Asman. Partido que tuvo algún roce. Patada entre Morales y Pizano. Viejos, ¿conocés? Me atendió. Ya de... Y bueno, se ve que no se acordaba que jugó conmigo en Chaca. Quilmes no solo perdió el partido. También a Malrechauffe por lesión. Y a Buenanote por expulsión. Con esta dura entrada contra Emiliano Papa. Es cierto también de Lustó en no cobrar penal en esta. Que pidieron mano de Toledo y claramente pegaba en el pecho. Otra decisión correcta. La de Amonestar, Albert Engo, que buscaba un penal para asegurar. Le cobraban penal ahí en la última. Cobrabas el bolo de actores. Estuvo muy bien el árbitro. Por eso ni le protesté. Nada. Cuando es justo, la verdad que hay que reconocer y aceptarlo. Lleva tres goles en el campeonato. Pero se tiene más fe arriba de las tablas. El Oscar, ¿para cuándo podría llegar? Sí. Falta. Sí, falta. Necesito todavía un poquito más de práctica. Pero con uno un poquito más de práctica puedo llegar a ganarlo el Oscar. ¿Qué vemos antes? ¿Un Albert Engo goleador de la Champions o un Albert Engo con un Oscar en la mano? Con un Oscar en la mano. Bueno, el final rey sueño de Arito Suarman. Es la muy buena historia que nos contó en el Quilmes Independiente. Está claro que ver a Independiente jugando como en el primer tiempo, ilusiona a mucha gente. Porque dice, no hay muchos equipos que jueguen de esta forma. Yendo a buscar en campo rival, con los dos laterales sumados al ataque, con buena circulación, con los delanteros pivoteando, saliendo de la jugada. Sobre todo Albert Engo, Valencia más como referencia muchas veces de área. Por lo menos en el partido del sábado por la noche. Independiente jugó un muy buen primer tiempo. Después aflojó. Quilmes es un equipo bravo. Yo entiendo que no resolvió bien la situación del gol. Pero claro, uno entiende. Falcione dijo, vamos a tratar de ganarlo en la pelota parada. Mandó mucha gente. No quedó bien parado. Independiente lo aprovechó. Y es cierto que en un equipo como el de Independiente, una jugada así hubiera sido mucho más criticada que en un equipo como el de Quilmes. Por la forma de jugar. Pero creo que Falcione está haciendo con no demasiado, no un mal trabajo en Quilmes, más allá de que no fue un buen partido el del sábado. Movilidad, rápida pelota y esto de lo cual hablaba Martín. Salen a pivotear los delanteros y por momentos los defensores, los laterales quedan por delante de la posición de los delanteros. Se mezclan con los volantes. Eso para el rival es muy difícil, con mucho movimiento de pelota. Esto es algo que hace a gran nivel los grandes equipos. No quiero comparar con nada. No quiero decir nada. Aquí en Argentina el que mejor lo hizo en los últimos tiempos fue River. River, claramente. Esto de, les digo, en 15 metros, defensores que pasan al ataque, mezclado con volantes y con delanteros, los delanteros tirados atrás. Esto es muy difícil. Sí, lo hacía Nubel de Martino, claramente. Claro, pierde referencia el defensor rival y tocar mucho, con mucho movimiento. Bueno, evidentemente Independiente lo ha logrado. El tema es mantenerlo y sobre todo mantenerlo de local. La semana pasada decíamos con Martín, Martín decía aquí, bueno, no logra jugar un... Quizás si fuera al revés, el Minero estaría más tranquilo. Pero si haces este partido como local en Avellaneda, estaría mucho más tranquilo. Vas de visitante, se te complica más. Pero claro, justo de local no termina de jugar bien. Hay un poquito más del rojo, pero ahora nos vamos a Mendoza, Godoy, Cruz, Huracán. Buena historia.